Ya llegaron las cenas del arbolito Y dice Ya llegó Liz Money Siempre Exas y Latino Ritmo, 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 ritmo Dice Exas y Latino Ya nos acompaña Melo del Sabor Te ve ¿Qué? ¿Cómo dice? Puro sabor ¿Cómo dice? Ritmo sabroso Dice Peló mi vida, Colombia mi corazón Llegó el barrio GH, sonideros de corazón Llegó Jesse Gisplink Ese golpe Hoy y siempre quien Exas y Latino Gracias Montalvo Ritmo sabroso ¿Cómo dice? Puro sabor Ya nos acompaña mi carnalito en China Sonido los dares Ya llegó Luisita Llegó la China Llegó la China Exas y Latino Fátima ¿Cómo dice? Puro sabor Ritmo, 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 ritmo ¿Cómo baila Mercedes? Baila cosa Ya llegó Ya es aquí Llegó el seguidor número uno del Exas y Latino El famosísimo Mamán Huepa Huepa, 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 huepa Compláseme con la cumbia de la tóxica Para el chico cumbia Siempre Exas y Latino Ya llegó la gente del sonido cibernético Ritmo Eso se baila Brincando, jalando, brincando, jalando Así Puro sabor Pa' que bailen las chicas de cristal ¿Cómo dice? Exas y Latino Puro sabor Salud especial A todos los hermanos de Ángela Muchas gracias por las atenciones Exas y Latino Dice Vas a ver, vas a ver Pero con pedigrí Toda la banda Ramonera ya nos acompaña Saludos mamá, manhuepa Todo el grupo del Exas y Latino Llegó el flaquito Toda la gente en el Cedoria Dicen Que Que sabor Andale Ritmo 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 Toda la fuerza Toda la fuerza de N Muchos perfumes de ploma y de grandeza Pero eso no nos interesa Porque somos nosotros chingones por naturaleza Toda la fuerza de N Chicas de cristal Todos los Ramones Siempre Exas y Latino Saludos a la especial Organización Panidositos S.A.D. Ancho Corrol Orejas Charly Gusano Discomóvil Americano Toda la banda de la Avila Camacho Ya nos acompaña Siempre quien No Éxtasis Latino Charly Gusano ¡Suscríbete al canal!